Tachira, potencia informativa. Estamos en una reunión ahorita con todo el personal de Cotatur para trabajar en los planes concernientes a la peregrinación del Santo Cristo de la Grita y también cada una de sus rutas. Asimismo, evaluamos las incidencias negativas de la quema tres veces del edificio Cotatur y cómo ha afectado eso al turismo en el Tachira. Primordialmente, en los planes que teníamos de la mano con el Ministerio del Turismo para hacer del Tachira una potencia turística, también enfatizamos allí, en esa reunión, los tres grandes renglones que cualquier país abraza en los temas de desarrollo y de empleo, que son agricultura, turismo y la construcción. Después de haber terminado esa reunión, venimos con mucha alegría y regocijo presentarle a todo el Estado de Tachira la decisión del Poder Popular en la escogencia de los delegados al tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay muchas críticas que hacen algunos opositores sobre nuestra elección, pero en el fondo creo que es envidia no poder organizarse, planificarse e ir a un proceso electoral transparente como el que nosotros hicimos. Un proceso donde hay un elegido, un delegado o delegada elegido por cada municipio, algunos de San Cristóbal y otros de Cárdenas, pero que al final nos abrazamos los que llegaron de segundo, tercero y cuarto lugar dentro de la unidad revolucionaria.